Next to goal, representing Germany, Michael Woodshare riding arriba 27. And the results for Martina Meroni, clear round in a time of 32.03 seconds. Resulta de Martina Meroni, 0 puntos en un tiempo de 32 segundos con 3 centésimas en la segunda fase. Martina Meroni, 0.15 seconds. Martina Meroni, 0.15 seconds. Martina Meroni, 0.15 seconds. Gracias por ver el video.